Los hombres ya no quieren tener relaciones con las mujeres, se están alejando completamente ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que los hombres son el premio Se están dando cuenta que los hombres son el premio, la neta, la verdad Te lo digo, tú chico, tú eres el premio, la neta, tú eres el premio ¿Por qué? Por esto, dígate, esta es la razón por la cual aquí el por qué los hombres se alejan y ya No más, sin mirar atrás, ya no quieren saber nada de mujeres No, bueno, yo necesito hacer un descargo en una comunidad donde haya mujeres heterosexuales solteras De aproximadamente 30 años, yo A mí me está pasando que soy la única de mis amigas soltera No creo, ok, estás soltera porque quieres, güey, porque no dudo ni tantito No lo dudo que ahí en tus DMs de Instagram o de cualquier pinche red social Tienes vatos detrás de ti, ok, más chécale, güey, ¿por qué no los volteas a ver? No sé, mucha tensión que te da, ¿no? Te da de sobrar la tensión Te bañan de tensión, que no necesitas tanta Todas mis amigas están casadas, muchas con hijos Entonces ellas no están viviendo por toda esta odisea Que es vincularse con hombres Ya intenté todo, ¿eh? Ya intenté todo y yo soy la mina más abierta Ya intenté hasta el poliamor, boludo Ya intenté, imagínate Si ya intentó todo ¿Qué quiere decir eso? Pues que ella es el del problema Sí, ella es el del problema Por eso los hombres ya no quieren, güey La neta, para aguantar esto No, no Por eso los hombres dicen, no, vámonos Yo conozco mi valor, yo soy el premio Yo las dejo atrás, güey No, el género masculino está totalmente en una Ah Y ya no hay parámetro de nada Están todos totalmente Un día quieren algo Y el otro día no saben qué quieren ¿Qué hule, güey? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué onda? Mira quién habla, güey No saben, pero literalmente no saben No, no, al otro día no te conocen No saben quién sos O sea, no te puedes confiar de ninguno Porque hasta el que te... No, así sabemos quién eres Simplemente Ya no eres tan importante ¿Ok? Le damos más importancia a otras cosas No necesariamente a mujeres jóvenes No A otras cosas, güey Pinche videojuegos Todavía es mejor Que estar saliendo con una morra así Mira Mira, güey No, no mames Te pinta amor Mañana seguramente se levante Con el orto cruzado Y de golpe no te quiere contestar un mensaje Y de golpe desaparezca Un día te puede decir Nos vemos el fin de Y llega el fin de Y desaparece O sea Ya intenté todo Hay que tener ahí opciones abiertas, ¿no? O sea, nos vemos el fin de Y pues resulta que otra contestó más rápido que tú Y por eso pues te gosteó O sea No te creas la especial, güey Tienes 30, güey Mames Y esto ya Ya es como Yo ni siquiera estoy pidiendo Una relación Ponerme de novia No Yo estoy tranquila Bien ¿Qué quieres? Anda necesitada, güey ¿Quiere chile? Vivo sola No quiero hijos No quiero convivir Solamente digo Que si te vas a vincular con alguien Mínimo tener algo lineal Rey Ya intenté Con gente de Tinder Con gente de Happen Con amigos de mis amigos Con amigos míos Obvio que con ese que era amigo Se cagó la amistad Ya estás Listo Te borraste de mi vida directamente Porque sos un imbécil Que no sabes vincularte Ni tener una Puta responsabilidad efectiva Con la que era amiga tuya Mira quien lo dijo Es como están Culpando a alguien más O sea Culpando a los demás Culpando a los hombres Pero no se hacen responsables De lo que ellas hacen Oh, man Qué divertido es ver Estos morros Cómo se vuelven locas Sin entender por qué O sea Ellas están volviendo locas Y no saben por qué Eso es lo más divertido de esto Fíjate cómo está Estoy histérica Está bien, no puteo Me calmo Bueno Pero nada Yo lo hablo con mis amigas Medio que se me cagan de risa Porque me estás exagerando No No Es más Me dicen Les tenés mucha paciencia Sí Y cuando no les tengo paciencia Los tengo que mandar a cagar Y es como bueno Hay que mandarlos a cagar a todos En definitiva Y listo Pero bueno, nada Hoy me hincharon las bolas Hoy realmente Sacaron de mí Lo peor Si me voy a casar Si me voy a casar Nomás denme tiempo Es que Les digo que El que mi vida se puso bien cardíaca Pues yo tuve cosas que hacer así muy rápido Julia Hagámonos a la idea De que definitivamente la niña Se nos quedó solterona Yo ya ni en el segundo mamá no voy a salir Por más que me baño con el jabón de la chupa rosa El quíreme siempre El ven a mí ¿Y tu tía cuánto te caza? No, tu tía ya no se va a casar La dejaron vestida y alborotada No tiene ningún hijo Ella no está casada Es solterona ¡Más fuerte, man! No te escucharon en Uruguay Bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Es el resultado precisamente Es el resultado, güey Así quedan, güey Quedan bien pinches traumados De todo el desmadre que han hecho Y no necesariamente es Por los chats O sea, no es de que Oh, los hombres tienen la culpa Y los hombres abusaron de ellas No, güey Es por ellas mismas ¿Por qué? Porque ellas son las que están tomando Esas decisiones O sea, toman decisiones Malas decisiones, por cierto Pero no toman responsabilidad ¡Eeeh! Esa es otra cosa, güey Son dos cosas muy diferentes Acción Responsabilidad Ah, cabrón Ah, mira Esto es lo único que recibes, güey Esto es lo único que recibes Las pichas Puro pinche chile, güey ¿Por qué? Porque no saben hacer otra cosa, güey Y esa es la verdad ¿Ok? Esa es la verdad, güey No saben Si supieran hacer otra cosa Si supieran tratar bien un hombre Si supieran comportarse Todo eso de lo que se quejan Precisamente de los hombres Si ellas lo supieran hacer Yo creo que no habría quejas Y no habría desmadre Y quizá Pues tuvieran ahí alguien Que les diera paso chicle De vez en cuando, ¿no? Pero ni eso, güey ¿Fíjate cómo se ponen? O sea Ni eso, güey O sea, en realidad Los hombres se están yendo En realidad los hombres están Sí, me consta Se están yendo, güey Dicen Ya nomás Ya se acabó este pedo Ya valió madre, güey O sea, ya ¿Por qué? Porque fíjate cómo están Fíjate la actitud Fíjate el comportamiento Fíjate sus quejas Están escuchadas O sea, así como las ves tú Hablando en TikTok Y hablando así En sus redes sociales Desde que las ves hablando Frente a un teléfono Ya eso es estar mal de acá, güey La neta O sea, digan lo que digan Estar hablando Frente a un teléfono Ya eso es estar enfermo Para empezar Entonces, así como se comportan Así como se ponen Así son, güey Y así se van a comportar En una relación Si es Que la llegan a tener Pero si la tienen Así se van a comportar Los hombres dicen No necesito esto ¿Yo por qué necesito? ¿Para qué? O sea ¿A mí qué pinches beneficios Me va a dar? Ahora Sabiendo los beneficios Que tiene un hombre casado ¿Cuál es, güey? Yo fui casado, güey Yo me divorcié por lo mismo Pues, güey Estaba volviendo loco, güey No tienes nada No tienes nada No ganas nada, güey La neta Las únicas que ganan Son ellas O sea Cuando te casas Cuando se casan La mujer aumenta el valor Inmediatamente Y el hombre pierde el valor Inmediatamente Sí, güey Esa es la verdad Entonces, por eso Pues, ¿pa' qué nos casamos? Mejor Seguimos nuestro propio camino Hacemos lo que queremos Y nos vamos con las cariñosas Mejor